No se preocupen No pi recycling nada No水 es el final Allí te quieren impos No me sin llenar Lo que a veces te mangas Todo está invertido No me harás ¿Qué le haces? Ven, tranquila. Yo te cuidaré. Vaya, si podías hablar. ¿Qué pasa si puedo hacer? ¿Puedo hacer esto? ¡Comoomo! ¡Comoomo! ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿No? ¿Puedo hacer esto? ¡Comoomo! ¿Puedo hacer esto? Like a butterfly Seen los burles, La butterfly처럼 Butterfly Like a butterfly No, maimaxi butterfly La butterfly처럼 No, maimaxi butterfly Molisso humbubba Son da me en el ira I cilhegatun odunsoc Nal balkiunin' nabioqa Ni jajagun sotit hantan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!